aquí mandando el videito aquí quedó el mecanismo ahora sí como va aquí está la campanita con su respectivo mazo obviamente aquí está la foto es la iluminación a ver por acá esta es la ventana que le dije esta se mete aquí abre y obviamente hay que quitar este eje que es el que deja permitir y de abrir la ventana y es el que mueve las agujas bueno estas que están aquí son las fijas tanto esa esta que está acá y esta que está aquí pues con sus respectivos que tocó pintar este cosito que usted ve aquí no sé ahí es para poder mirar allá las agujas no es para chismosear sino para las agujas que llegan cuando llegan aquí llega el 12 y aquí cuadranlas todas las tienen todo tiene el pedacito ese ya como éste también al otro lado bueno aquí está la foto celda hasta la compra el padre que la doña Beatriz pues colocó los reflectores todo de 100 vatios cada uno y la foto celda aquí voy a taparlo ya que aprendí tapa y ahí ya aprende todo ya este es de noche lo quito ya apaga bueno acá la estructura quedó muy bien la estructura para más es que lo que lo que pasó fue que esta campana no es la del reloj original hay una confusión muy grande entonces tocó hacerle el mazo porque ya no sea entonces claro yo pensé que sonaba y le hice un mazo bien pesado pero de todos modos debió haberla son puesto a sonar y casi no suena bueno acá pues está que está grande que esto es un peligro es que mire esa de ahí ahí nomás hay 70 centímetros que es inclinada la barraca mejor dicho acá no sube mejor dicho una persona que se quiera suicidar aquí está apenas el punto yo bueno aquí tiene la manivela porque vamos a darle manivela para que ustedes vean el mecanismo cómo funciona bueno aquí empiezo a darle y aquí va a subirle la pesa y que va respetadito ay de que tengo pulso de maraquero parezco a quebrar en la costa y se engrana sola hacia el colectario entonces se para el péndulo porque dos fuerzas se encontraron en frente se le da un poquito al péndulo y así es como el péndulo sigue cojo el mazo nos tocó hacerle hasta un puerto para colocarlo porque esto es barraco aquí este nos tocó modificarlo era acá no permitía mover su respetida base tocó hacerle la base la base que le dije estos rieles porque no tenía aquí tocó abrir este sistema porque la plancha al ser más grande le habían colocado por acá un gancho por aquí y otro gancho por allá entonces nos tocó inventarnos fue este para poder abrir y este coso va a medida que va enrollando entonces va para allá para allá y para acá para allá y para acá ya ahí está ese es el peso que está aquí ese es lo que está cargando bajo las pesas ya eso es lo que yo le digo el padre me regaló esas pesas pero no da no da no da para para poder este no da para poder este mover el peso ahora que veamos acá ay 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 aquí tocó hacer todo prácticamente no esto es que tocó modificarlo subirlo al subir eso pues este relojito este es que es el reloj es este no este es el reloj y este que está aquí es el mecanismo de toque ya este es el mecanismo de toque entonces la palanca que tiene una palanquita por abajo era que yo tocó añadirla porque ya iba el otro pedacito hasta aquí entonces nos tocó moverla para que correra más todo esto hasta acá aquí entonces ella cuando hace así por lo menos jala jala la campanita aquí baja y suelta ya suelta aquí pero como está soltando arriba no tiene todavía la duración para soltarlo ya entonces estoy esperando pues bueno esperemosla ahí ahí sonó porque la la moví yo no lo repletor es normal quedó aquí las caras divinas la verdad el señor que hizo los marcos se bajó pero nos tocó a nosotros pintar los números que viven en Santísima nunca había llovido y nos llovió acá y resulta que el vidrio se empañó y la pintura con el vidrio empañado no pega nos tocó casi como cuatro días con nosotros hacer esos números ya pero bueno ahí quedaron los números ya los números están por el otro lado no y acá si está esto aquí está pintado ya en caso de que quieran cambiarle de color por si hay algún azul aquí entonces se quita este se quita con una cuchilla se raspa este número esta un ejemplo donde va la cruz ya que él quedó como una cruz ya que es donde va aquí la malla la respectiva malla que está allá al otro lado y se pintó lo que más se pudo pues aquí ya hicimos limpieza hay que dar unos tornillos y bueno mido y eso es todo aquí ya mañana dios mediante ya las ocho arranca nuestro vuelo ya bueno aquí les dejo espero pues que lamentablemente falta pesas vamos a ver si las mandamos a hacer allá allá en Cali a fundir y se las mandamos acá a ver si dios quiera ellos también se animan también ya bueno este es el mecanismo normalmente bueno para todos se cuidan ahí yo aquí culmino mi trabajo también hasta la próxima bye nos vemos por allá vamos a ver